Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Empezamos otro video para el canal y en esta oportunidad nos fuimos al municipio de Comanche para conocer sus increíbles atractivos. ¿Cómo llegar? Desde la ciudad del Alto nos tenemos que trasladar a Cruce Villadela, que lo pueden hacer desde la avenida 6 de Marzo, esquina calle 3. Se darán cuenta que ya llegaron al cruce cuando verán un enorme puente. Ya estando ahí, yendo por la avenida Bolivia, una cuadra del cruce, encontraremos minibuses que vayan hacia Corocoro. Nos subimos y tenemos que bajar en el municipio de Comanche. Mis queridos amigos, hemos llegado al Instituto Tecnológico Superior Mirikiri y pues estamos ya en Comanche. Acá vamos a poder encontrar un letrero que nos da la bienvenida, el Welcome a Comanche. Aquí nos da todos los datos exactos. Les decía que nosotros hemos llegado hasta este punto desde Cruce Villadela en la ciudad del Alto. Y nos hemos quedado en esta parte que, bueno, va a la ruta el sindicato, el minibus hacia Corocoro. Y nos hemos bajado justo para entrar al Instituto. Y desde esta parte ya vamos a poder ver, en serio, es como que, qué bonito, qué hermoso. Yo no conocí este lugar. Vamos a poder encontrar esculturas hechas de piedra. ¿Cómo están muchachos? Seguimos en la entrada. Y ahora me encuentro con Abel Marqués, que es uno de los profesores, docentes de este instituto. Y nos va a explicar un poquito de las esculturas que tenemos. Y nos va a hacer, bueno, nos va a acompañar en este tour que vamos a hacer acá en el municipio de Comanche. Más que todo, gracias por el apoyo, ¿no? A la institución. Estamos ahorita en Comanche. Estamos en el tecnológico Miriquiri. Tiene tres caseras. Dentro de esas tres caseras es aguas y alimentos. Y la principal que tenemos que es la industria de piedra. Lo que están viendo ahorita son esculturas del primer simposio nacional de Comanche en piedra granito. Y esta es, por ejemplo, una escultura de dos escultores de la Universidad de la UPEA. Diego y Rocky son, es una representación de una mamá. Ya. Pero, como verás, es una figura. Esto no es un conejo, es una vizcacha. Es como si hubiera protegiéndose una aveja. Es como la madre tierra, más o menos, protegiendo a la fauna. Ya esto se ha hecho en una semana. Todas las esculturas que vamos a ir viendo ahorita son de un simposio que ha durado una semana. Son resultados de talleres que hacemos nosotros aquí en el instituto. Al año hacemos tres, cuatro talleres. Dentro de esos talleres siempre acabamos con un programa grande. En este caso, este es el resultado del simposio. Como verás, tenemos grande espacio. A este costado, a la izquierda, por ejemplo, estamos viendo las carpas de la casera gestión de agua y ciego. La mayor parte de los docentes son ingenieros agrónomos de la UNSA. Dentro de esas carpas, por ejemplo, tienen sembrando choclo, haba, lechuga. Entonces, ahorita están en un proceso de mantenimiento que posteriormente se va a comercializar y también eso se utiliza para el internado. En el internado, la producción que hacen los de la casera de gestión de agua se utiliza, o sea, se sustenta el internado. Ahorita estamos entrando a la carpa de la casera industria. Digo, gestión de agua y ciego. A ver. ¿Cómo verás? Sí. Mira, ahorita está en proceso todavía. Generalmente los jóvenes, por la cuestión de la pandemia, no han podido, digamos, sembrar. Algunos que están tienen proyectos de estar. Y la temperatura que aquí, por ejemplo, puedes sentir a medio día con el sol. Sí. Es más que, digamos, como el hecho de que estuvieras en Santa Cruz. Mucha vida te sofocas, no es húmedo. La primera área que estamos visitando de la casera, gestión de aguas, de lo que me comentan. A partir de aquí, todas las obras, si las tomas así en un plano total. Estas son obras, ya no son de un simposio. Esta es una bienal internacional. Son más o menos 17 trabajos realizados escultores de distintos países. Dentro de esos de Bolivia han participado unos 4 o 5 escultores que se dedican a trabajar en eso. Prácticamente el instituto ha sido, ha despertado a la gente. Porque la tradicional materia prima de Comanche es la piedra. La piedra, si en La Paz preguntas piedra Comanche, es la piedra granito. Pero es más conocida como piedra Comanche. Un solo bloque de lo que me explica y está adentro. Cualquiera puede pensar, o sea, de lejos podemos ver que alguien lo puede meter, digamos así. Son piezas diferentes, pero no, en realidad es una sola. Lo mueve de esta parte y miren, es solo una pieza y wow. Y así poco a poco estamos igual de cosiendo todas las esculturas. Me está explicando el licenciado. Qué bonito es sentir. Es como que a veces yo sé llegar a los museos. No te dejan tocar obviamente, pero aquí sí me están permitiendo. Y de esta parte, en serio, pero qué liso me está explicando. Este totalmente era un bloque entero. Y el escultor es como, hay veces en el sentido, cuando trabajan madera, la termita lo, no ve. Pero en este caso, igual como la termita, lo ha ido extrayendo la piedra. Aquí tenemos el picoflor. Ese es su estilo de escarnigo. Es buenísimo, es capísimo. Este escultor boliviano ha ido al exterior, Europa. Ya hemos llegado a esta parte en donde, bueno, vamos a hacer un pequeño tour en la administración. Y aquí están cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Podemos ver la cámara de desinfección que igual los estudiantes de este mismo instituto han realizado. Y pues aquí está su alcohol en gel. Igual nos van a medir la temperatura antes de entrar. Ahí está. Y ahora lo van a prender donde... Bueno, ya todos ya sabemos que tenemos que dar una vuelta. A ver si se graba así. Ya está. Y ahora ahí se podemos ingresar. Y en este instituto, pues igual es como que hay estudiantes internados en donde se pueden, digamos, a quedar. Los dormitorios de los varones. Y separado, obviamente, dormitorio de las mujeres. Luego nos trasladamos para ir a comer. Algo típico que sirven por la localidad. Como un riquísimo chichazón de llama que lo preparan las caceritas. Pero ahorita vamos a dirigirnos a La Tranca, donde les vamos a mostrar lo tradicionado. La sopita de quinoa, el chairo, el chicharón de llama. Sí o sí, todos los días van a poder encontrar. Pero en la mañana. En la mañana, tempranita. A partir de las 10, 9 y media, 10, ya se acaba la comida. Chairo, quinoa, asado, bisté. ¿Te dejaré? Es mucho. ¿Viste el chicharón de llama también? A pesar de que hemos venido temprano. Pero ahí desde temprano se acaba así. Sí, a pesar de que hemos venido temprano, pues igual se acaba. Pero bueno, nos va a preparar más para un rato. Ahora nos hemos trasladado a este punto. En donde podemos ver este lugar en donde se colectaban el agua para el tren. Se sabía que se utilizaba vapor. Y esta era una estación importante para ir hacia la frontera. Bueno, aún se puede ir. Ya hay una casetera. Algunos letreros de esta parte, de esta casa igual. Súper, pero súper antiguos. De ahí al fondo ya podemos ver igual lo que es la hacienda. Que en un rato ya vamos a ir acercándonos. De la comunidad Comanche todo está muy cerca. No hemos caminado mucho. Y ahora hemos llegado a una parte importante. Y es un patrimonio cultural. Es una parte frontal de la famosa hacienda de Comanche. Que se dice que era el dueño del señor machicado. Esto está siendo administrado como oficinas de la cooperativa Comanche. Con todo el vestimiento hecho de piedra Comanche. Las columnas lisas. Los arcos. Y un poquito mezclado con técnicas corintias. Ahora sí, ya hemos podido ingresar a la hacienda. Ahora es igual. O sea, como les estaba diciendo y nos estaba comentando el licenciado que es propiedad privada. Miren estas pinturas que igual son, miran de la fecha, de Ituzzi de 1967. Ahí podemos ver. Esta es la comunidad de Comanche. Allá podemos ver la hacienda en donde nos encontramos. Que nada, muy buen día hermano. Agradecer por la visita aquí a Comanche. Yo quisiera decir lo que es la casa hacienda. Hoy en día la casa hacienda queda abandonada. Data de muchos años desde nuestros tatarabuelos que la construcción se ha hecho. Es patrones de los machicados. Así está y así lo han sido. Los machicados se han ido y lo han abandonado y nosotros también. Aquí trabajamos en la cooperativa y lo que a nosotros nos preocupa es lo que se está deteriorando. Ahora mismo tú puedes ver totalmente se está cayendo algunas paredes. En eso estamos hermano. Eso sería la casa hacienda hermano hacia grandes rasgos. Después de haber visitado la hacienda fuimos a un costado de la montaña para poder saber cómo es el proceso de extracción de las locas y las herramientas que utilizan. Y después en el canto le van dando forma. En este caso tu hermano había hecho pita y un gotador. ¿Sabes cuando está bien en tus ojos? Sí, sí. Lo sacas y lo machucas. Hay nomás planito, trastrado. ¿Cómo van a dar, no? Planito, sí. Esto es para piso. Cada hermano tiene que ser 80, ¿no ves? Ajá. Así como esto ves, esto van a ver en la terminal del auto. Eso va a estar como con piso. Por eso por aquí van las frutas del auto, las flotas van a estar andando. Este de acá no está hecho nada como estaba diciendo y... Después ya esto hay que subir bosneo ya. Y poco a poco va. Luego sale esto y ya al final es como que lo acaban. Este es el terminado, el acabado de lo que es la loca. Este es todo esto. Miren. Y así va a ir quedando. A ver si cuando ya lo acaben la terminal, pues vamos a ver y vamos a decir que estamos en el lugar en donde lo han hecho. Mi nombre es José Luis Gómez Silvestre. Soy comancheño de la provincia de Pacávez, del Departamento de la Paz de Bolivia. Aquí estamos en Comanche, en el yacimiento más grande de toda Bolivia, ¿no? En piedra granito. En el cual nosotros aquí realizamos todo tipo de trabajos, desde la extracción hasta el acabado. Como podemos ver aquí, tenemos bloques grandes, por el cual nosotros comenzamos a partir las piedras desde bloques grandes. Vamos desminuyendo para llegar a un pedido adecuado, ¿no? Aquí como puedes ver, voy a comenzar a partir esta piedra para cortada. Estas, las que vemos aquí, son para sillar. Son bloques que utilizan para los embobedados en los ríos. Hasta el momento seguimos realizando este tipo de trabajo. Por el cual ahorita voy a hacer el partido de piedra, ¿no? Les voy a mostrar, nosotros siempre utilizamos las puntas para partir piedras. Estas se llaman punta y clavos, porque tienen un filo acabado y nos sirven para hacer el agujero o el jaleado de la pinchota. Este es el famoso pinchota que parte piedras. Esto ya es para profundizarlo ya el hueco ya. Entonces con eso ya se le puede aumentar ya con fuerza ya. Este es el puñado también, biencito, pero se parte. Ahí está. Ya lo hemos partido. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Por supuesto que nos invitaron a partir una zoka, así que me dieron todas las indicaciones para que lo haga. Y claro que con la práctica hubiera podido realizarlo en segundos, como ellos lo hacen. Un trabajo muy despetable. Vamos en esta parte alta. y espero que se pueda escuchar porque está pasando bastante el viento y quiero mostrarles algo muy interesante que tiene que ver con el billete, el nuevo billete de 10 bolivianos que bueno salió acá, acá lo tengo y lo vamos a hacer vamos a hacer una comparación en mi enfrente está la puya Zaimondi wow, pero que enorme acá tengo el billete de 10 bolivianos y les muestro, de esta parte sale la puya y está justamente de este lado y esta es la única parte del país que crece pero ya ahí está, les muestro acá está la puya y nosotros tenemos enfrente ahora mismo nos encontramos ascendiendo el cerro de Comanche para ir a ver de este lado la puya súper bien trazado el camino y ya podemos estar viendo un montón de cactus varias bases de las puyas en toda esta parte, miren allá, allá al fondo wow, aquí hay un montón que están creciendo ya hemos llegado hasta este punto para ver que bueno creemos que esta es la más alta que está en toda esta parte nos venimos para este lado para más o menos ver o sea, ni siquiera o sea, el tallo ya me está pasando y la puya sigue creciendo o sea, sigue va para arriba súper, pero súper alto acá podemos ver igual algunas, bueno ya sus tallos de la puya buenas tardes amigos les hablamos de este Comanche lugar turístico de La Paz tenemos aquí la casera de escultura que muestra escultura se piedra Comanche todos quedan invitados a hacer el recorrido turístico que empieza en el Instituto Tecnológico Mirikiri la parte principal que caracteriza a Comanche es la cantera de Comanche van a poder ver el cerro de Comanche donde extraen la piedra granito de Comanche que es utilizada en todo La Paz la comunidad que les invita cordialmente a todos los amigos de La Paz extranjeros de Bolivia muchas gracias y hasta aquí el video de hoy ya nos estamos retirando del Instituto y de Comanche ya saben, si les gustó me pueden dejar un like suscríbanse al canal para ver más contenido como este conmigo nos vamos a ver en el siguiente video cuídense pásenla bien chau chau chau